Antes de hablar Cantaste sobre mí Has sido tan bueno para mí Antes de respirar Soplaste vida en mí Has sido tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Me persigue y deja Las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni vencerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Aún lejos de ti Tu amor luchó por mí Has sido tan bueno para mí Donde mi valor me entregaste por mí Has sido tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Me persigue y deja Me persigue y deja Las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni vencerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbas Mentira que no rompas Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbas Mentira que no rompas Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbas Mentira que no rompas Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbas Mentira que no rompas Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Me persigue y deja Las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo No puedo ganarlo Ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Morse sin condición ¡Gracias!